El comandante del departamento, coronel Giovanni Cristancho Zambrano, encabezó la iniciativa junto a un componente institucional altamente capacitado, comprometido con la reducción de todas las formas de crimen, en especial el homicidio y los delitos que amenazan la vida y la integridad de los habitantes del territorio vallecaucano. En atención a la estrategia institucional de protección a la vida, plan 90 contra el homicidio, el departamento de policía valle, viene adelantando planes diferenciales en municipios del departamento con el objeto de generar control, disuasión, enfocados al hurto de motocicletas y de víctimas, y asimismo a la reducción de movilidad de actores criminales con el fin de prevenir el homicidio en este departamento. Durante el plan de contención, llevaron a cabo controles de verificación de chasis y motores. Esto contribuyó a evitar la falsedad marcaria en vehículos y fortalecer las medidas de seguridad. Se cuenta con hombres y mujeres capacitados con el objeto de identificar las personas que pueden generar la afectación a la vida, y asimismo hemos trabajado articulado con la administración de cada municipio y con la Secretaría de Tránsito y Transporte de estos municipios. El comandante del departamento de policía valle insta a denunciar cualquier actividad ilícita de manera oportuna a las líneas gratuitas 123, donde profesionales de la policía atenderán sus reportes garantizando la absoluta reserva de la información.